La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha informado acerca de la aprobación en Consejo de Gobierno del nuevo Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha con Horizonte 2025. ¿Cuáles son los objetivos generales del plan? Por un lado, reducir el consumo de las drogas y otras conductas adictivas, también retrasar la edad inicial de consumo de drogas, especialmente el alcohol y el tabaco, que son los más consumidos, mejorar la detección precoz de las adicciones y el acceso precoz a los tratamientos, mejorar los resultados de los tratamientos en personas que ya tienen adicciones y mejorar su calidad de vida, mejorar los conocimientos y la capacitación de los colectivos profesionales que intervienen, mejorar los sistemas de información, adecuando, como decía antes, su implementación a la evolución de las adicciones y sus consecuencias en la región, potenciar la investigación y favorecer la participación de la comunidad y de las entidades sin fin de lucro, mejorando la coordinación y la participación de las distintas administraciones. Es un plan extenso que cuenta con 13 apartados, 87 actuaciones y 183 actividades y cuenta con cinco áreas. La prevención, como punto más importante, especialmente en menores, trabajando desde el ámbito familiar y escolar, no solamente sobre el consumo de alcohol, tabaco y cannabis u otras drogas, sino, esencialmente, hacemos mucho énfasis en otras adicciones, como pueden ser los juegos de azar o el uso abusivo de Internet y de las nuevas tecnologías y los dispositivos electrónicos, que, como saben ustedes, se está convirtiendo en un problema en muchos casos. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de algo más de dos millones de euros para proceder a una nueva licitación del contrato de obras que permita finalizar y poner en marcha la estación depuradora de aguas residuales en El Picazo. Ayer aprobamos una inversión de 2.034.677 euros para finalizar y poner en marcha esta depuradora, tras quedar desierto el anterior concurso, el anterior proceso, cuyo importe habíamos establecido por 1.737.755 euros el pasado mes de septiembre. La situación actual de esta estación depuradora es que las obras están muy avanzadas, se encuentran en un 70% de su ejecución. Fueron una de estas obras, de estas depuradoras, que se paralizaron en la etapa del Partido Popular, en el Gobierno de Castilla y La Mancha, y en este momento estamos realizando un importante esfuerzo para que se pueda ejecutar. Blanca Fernández ha recordado que esta fue una de las estaciones depuradoras de aguas residuales paralizadas en 2011 en la provincia de Cuenca. El plan de depuración de Castilla y La Mancha es una de nuestras prioridades, forma parte del compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Sin una buena depuración no puede haber buena calidad de las aguas en nuestros arroyos y en nuestros ríos. Por tanto, eso justifica que hasta 2032 vayamos a hacer una inversión de más de 600 millones de euros, 625 depuradoras en total, y en este año serán 15 estaciones depuradoras las que podremos adjudicar, finalmente, tanto con fondos propios de la Junta de Comunidades como con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Administración General del Estado. Fernández ha valorado como positiva la noticia de la puesta en marcha de una tarifa plana de 80 euros en los tres primeros años de su actividad para los autónomos de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria. Es una buena noticia que ayudará sin duda al emprendimiento en estas zonas que están muy castigadas por la despoblación, zonas rurales eminentemente, pero sí les quiero manifestar que el Gobierno de Castilla y La Mancha va a seguir demandando permanentemente, luchando permanentemente para que las zonas adyacentes, como son buena parte de la provincia de Guadalajara, que también se ve afectada por la despoblación, se puedan beneficiar de estas medidas. También ha valorado las informaciones que sitúan a la comunidad autónoma entre las tres que más rápido pagan a sus proveedores. Saben ustedes que ayer se conoció que la región forma parte de esas tres comunidades autónomas que más rápido y mejor paga a sus proveedores, y, sinceramente, desde el Gobierno pensamos que este es un indicador claro del rigor presupuestario y de la eficacia en la gestión por parte del Gobierno de Castilla y La Mancha. Y nos interesa mucho, porque no solamente se trata de pagar rápido lo que se debe, que es el objetivo principal, sino también se trata de trasladar tranquilidad y certezas, seguridad, en definitiva, al tejido económico de la región, que saben que pueden contar con el Gobierno de Castilla y La Mancha, tanto para contratar sus servicios como para pagarlos inmediatamente. El vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, José Luis Martínez Vijarro, ha explicado que la PAC, que entrará en vigor previsiblemente el 1 de enero, va a beneficiar a la región. Tenemos una política agraria comunitaria que va a entrar en vigor previsiblemente el próximo 1 de enero, que va a beneficiar a Castilla y La Mancha desde el punto de vista de que vamos a disponer de 50 millones de euros adicionales cada año para los agricultores de la región, pero que tenemos que ser, entre todos, capaces de movilizar esos 50 millones de euros. Además, Martínez Vijarro ha destacado la estrecha colaboración entre el Gobierno regional y las organizaciones agrarias. Muy positivo la estrecha colaboración que hay entre el Gobierno regional y las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias de la región. Estamos trabajando de la mano para que la inmensa mayoría de los agricultores se puedan beneficiar de ese incremento de los fondos que van a estar a disposición de la comunidad autónoma. Ese incremento va a venir fundamentalmente por dos vías. Uno que es la ayuda al olivar tradicional, que por fin se va a aplicar en nuestra comunidad autónoma. Es algo que veníamos trabajando y persiguiendo desde hace muchos años y que con la nueva PAC entrará en vigor. Finalmente, al respecto del tema del etiquetado del vino, el vicepresidente ha explicado que el objetivo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha es dejar claro que el vino es un alimento y no se pueda mezclar en el etiquetado de bebidas alcohólicas. Tenemos que estar muy vigilantes y también con todos los reglamentos del etiquetado. Aquí fundamentalmente en el sector del vino, para dejar claro que el vino es un alimento y que por lo tanto no se puede mezclar en el etiquetado de las bebidas alcohólicas, ni mucho menos. No se puede aplicar las mismas condicionantes a las bebidas espirituosas que al vino, que es un alimento que forma parte de la dieta mediterránea. Declaraciones del viceconsejero tras la reunión en Bruselas con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha y con eurodiputadas del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en la plaza de Luxemburgo 100 de la ciudad. El Gobierno regional va a destinar 700.000 euros al descuento del 50% en los abonos del Convenio de Transporte con Madrid, del que se van a beneficiar 35.000 castellano manchegos. Para nosotros es importante este convenio y además es importante también en un marco en el que el Gobierno de España acertadamente ha planteado una serie de descuentos en el transporte. Nosotros también estamos aportando fondos propios para que esos descuentos sean una realidad y de hecho solamente en la parte del Convenio de Transportes con la Comunidad de Madrid vamos a aportar y estamos aportando 700.000 euros. El consejero de Fomento ha asistido al Pleno del Senado donde se autoriza uno de los convenios con la Comunidad de Madrid y además ha avanzado que van a continuar trabajando en mejorar estos y otros convenios. Desde hoy comenzamos a poner en marcha las negociaciones para seguir mejorando un convenio de transportes que durante los últimos años ha sido todo un éxito y que queremos que lo siga siendo también en nuevas plazas, en plazas importantes como puede ser Talavera de la Reina, pero como puede ser también el seguir mejorando las frecuencias en el entorno de Guadalajara y de la Sagra y de la provincia de Toledo. Hernando ha avanzado que en los próximos días va a convocar la última prueba del año del certificado de aptitud profesional. De hecho en los próximos días vamos a convocar ya la última prueba del año y el año que viene, como les digo, vamos a triplicar el presupuesto para poder realizar más pruebas incluso en lo que tiene que ver con la prueba de competencia profesional vamos a pasar de realizar una sola convocatoria al año a hacer una convocatoria todos y cada uno de los meses del año de una a doce pruebas que vamos a poder convocar. Lo que confirma el interés suscitado por estas convocatorias. El cupón diario de la ONCE ha repartido 815.000 euros en el Hospital General Universitario de Toledo lo hace en 10 cupones, uno de ellos agraciado con 500.000 euros, el premio mayor y otros 9 premiados con 35.000 euros cada uno. El vendedor de la ONCE, Sergio Jiménez López Rey, es quien ha llevado la suerte a Toledo con estos 815.000 euros que ha repartido entre el personal del Hospital General Universitario de Toledo y familiares de los pacientes. Sergio es vendedor de la ONCE desde junio de 2021. El cupón del 24 de octubre dedicado a Aviator, Villa Europea del Deporte también ha dejado premios en localidades de Andalucía, Región de Murcia o Canarias. El cementerio de Toledo va a contar el próximo 1 de noviembre con dos líneas especiales de autobús urbano desde Zocodover y el Polígono. Son servicios especiales que se suman a la línea 14 que comunica el cementerio municipal con diferentes puntos de la ciudad. Las líneas van a prestar servicio de 8 de la mañana a 8 de la tarde. En cuanto al plan de movilidad, las inmediaciones del cementerio cuentan con diferentes espacios de aparcamiento con 700 plazas, aunque desde el Ayuntamiento de Toledo se apuesta por el uso del transporte público urbano. Los usuarios podrán acceder al Campo Santo por cualquiera de las puertas, es decir, por la principal, por las 3 del Paseo de San Eugenio o por las puertas de la calle Dinamarca y la plaza de Grecia. No, no nos afecta mucho pero no nos gusta. Bueno, a mí por lo menos. Que cambiemos de hora tanto la verdad es que no. Yo creo que todo el mundo debería de tener un solo cambio de hora y no ir cambiando porque creo que somos de los pocos países, por no el único, que se cambia de hora. Entonces, sí que es cierto que es un poco trastorno a veces porque ya te acostumbras a una rutina y llega un punto de que tienes que cambiar y dices, ostras, otra vez, ahora costarme una hora más o una hora menos, ya no sabes dónde estás. Y todos los años dicen lo de, ¿este va a ser el último año? Sí, pero nos toman el pelo, nunca cambian, seguimos igual, o sea, es una rutina. Total, pero bueno, algún día dirán ese el definitivo. No sé, se me hace absurdo el cambio desde el inicio. Así que me da un poco lo mismo, la verdad, no me afecta. Este fin de semana cambiamos de hora, ¿cómo lo lleva ese cambio de horario? Bien, estupendamente, sí es lo mismo. Nada, bien, cuando la cambien, pues piensas que por la noche, es que anochece antes, claro, por la mañanita, a trabajar, o a salir de un paseo. Pero no sé, ¿notas? No, 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 nada, nada, nada. Tengo muy buen humor, tengo muy buen humor, la verdad es que no me puedo quejar. Ay, madre mía, no, no, demasiado, la verdad. Marina, ven aquí, no tengas cara. Su amiga, todos los años es lo mismo. Pues sí, sí, pero vamos, en algún momento decidirán no cambiarlo, ¿no? ¿Se les afecta a ustedes? ¿Pero físicamente te refieres? No, a mí particularmente no. Ahora la gente que trabaje, que no esté jubilada y eso, pues igual sí. Pero vamos, no hay demasiado problema. El primer día o tal, sí, luego ya te habituas, como todo. Pero vamos, a mí personalmente no me gusta, me gusta más que sea de día. Y usted decía, todos los años es lo mismo, ¿verdad? No, no, no sé, dicen que lo van a cambiar ya, ¿no? Creo, a ver si lo dejan. Me da un poco igual, lo veo un poco ridículo a veces, no lo sé. Me da igual si lo cambian, hay gente que le da el ataque, a mí me da lo mismo, la verdad. Es un pequeño día que te lo cambia. O sea, en lo personal no lo haría, no sé por qué de repente se han inventado esto. Ah, vale, sobre el cambio este que hubo hace unos meses, ¿verdad? Por lo del verano. ¿Cómo lo lleva? Pues bien, en realidad no lo siento mucho, ni me he percatado, ni se percata. Porque la primera vez que se cambió, y yo me di cuenta que se cambió mi celular y fue asombroso porque era la primera vez que yo lo veía, fue como que, nada, la diferencia de mi país, que es una hora más, una hora menos, nada más. Pues la verdad, yo no sé si me gusta, porque a mí me gusta que haya más horas de día, entonces no estoy de acuerdo mucho, pero bueno, toca, toca. ¿Y os afecta a la hora de, yo qué sé, no sé, reflexión o algo mental? Yo creo que un poco sí, o sea, quizás no tanto emocionalmente, pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba, para mí me afectaba mucho la hora de concentrarme. Si hay oscuridad, me concentro menos. Yo sí que es verdad que al final sales de trabajar y si sales y ya es de noche, al final las horas que tienes libre, pues, o sea, parece que no tienes ya ningún, nada de día que quede para ti, ¿sabes? Pero sales de trabajar, entras de noche y sales de noche. ¡Gracias!